El mandante departamental de la policía en Santa Cruz se refirió a la detención en Argentina de un ex cónsul boliviano. Cualquier persona que esté involucrada en actividad ilícita de cualquier índole tiene que responder ante la justicia. Lo que corresponde de acuerdo a ley tiene que aplicarse a toda persona, no importa si es autoridad o no. En mi parecer, al ser funcionario público sería un agravante. Gracias.